Ya, ok Según yo, ahí caemos Vamos, vamos Bien, no caemos, pero no nos matamos, no nos matamos Quién sabe cómo, porque la verdad aquí yo la cagué, no la tiné, le pegué al poste, güey Como que medio sí caímos, no sé, pero bueno, el chiste es que no se murió, ok, perfecto Ah, ya, como que ya me dio, como que ahora sí, ya dice, ahora sí te voy a dar en tu madre Me está disparando, no lo voy a guardar para ellos, porque les va a disparar y se van a... Aguas porque traes espinas, dragón, aguas porque traes espinas, traes espinas y lo puedes matar Traes espinas y lo puedes matar, aguas Aguitas, Veracruz Te lo dije Rubén Romo Cero dice, oye Chito, me das toda tu pólvora de tus chalx, te doy 10 diamantes ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Traes espinas, yo desde aquí lo vi cuando le disparó Y Sam 3 dice Haxia Yo nunca había visto nada así en mi vida, eh Ahí está, se va a llamar Maradroga Como saben, hoy es el día de muertos Hace poco cumplió un año Y por eso es de que le vamos a poner Maradroga En honor a Maradona, ok Así que bueno, vamos a esperar a que sea de noche Para llevarlo al museo Al museo de M.O.V. Esta al ser uno de los más raros de la colección Sin duda va a ir aquí, güey Perfecto, ven Ven Maradona Ahí está Maradona Un aldeano zombie con un bloque de tierra Y una bandera de estos de las raids Pero bueno, muy buena pieza para el museo, eh Hoy es el cumpleaños de Dragón Un seguidor que apreciamos mucho Y hay que festejar Aquí en el Minecraft ¡Felicidades, Dragón! ¡Felicidades, Dragón! Muchos días como estos Vamos a cantar todos juntos, por favor Vamos a cantar todos juntos Por favor ¡Ay, qué bonita canción! ¡Rayado! ¡El dragón! ¡Felicidades, Dragón! Así se le festeja a la gente aquí en el Red ¡Listo! Hay que hacer exactamente lo mismo Cuando le caiga el rayo, simplemente poner el techo Como ven, te ignora La neta, no quise correr riesgos, Agus Simplemente hay que esperar a que yo con tormenta eléctrica Le va a caer Me voy a tomar otra pasión de invisibilidad para ponerle al techo Y listo Ahora Puede que valga ahorita mismo O hasta mañana O hasta pasado Quien sabe Pero bueno Muchos meses después Ven, 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 ven Tantito, tantito, acércate tantito Ok No me puedes ver Tengo poción de invisibilidad ¡Ah, huevo! ¡Lo logramos! ¡Tenemos un Creeper eléctrico de mascota! ¡Huevo! ¡Huevo! Mira, lo raro es que es épico Es que tiene reparación 2 Y eso con... ¿En serio? A ver, dámelo 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 ¡Ah, caray! ¡What the fuck! ¿Reparación 2? Tiene token de Sida y Fortuna La vencí encierto, güey Tampoco me di cuenta O sea, este pico Es el pico supremo O sea, este es un pico Y no mamá O sea, este es el pico, güey El pico, güey Aguas Aguas, baes Aguas, baes Aguas, baes Chito No mames Casi me cago del susto Sácalo, chito Sácalo, chito Sácalo, chito Sácalo, chito Rubén Romo Se vuelve a morir Para no suicidar ¿Eh? Rubén Romo dice que buena cagada Me cagué en las calzones, Diego Hasta donde me... Hasta donde me... De cringe Este stream Hasta cuando me de cringe el video, ¿va? Teoto te dice no Hasta donde me de cringe Quítose Quítose De buscarme, nene, por favor Y Wang Longami стал un montón de A歲 Me cagaba Jueves